Hola amigos, bienvenidos a esta emisión, extraordinaria de EWTN desde el marco del sínodo, la semana del sínodo sobre la sinodalidad. Tenemos atrás, por supuesto, la Basílica de San Pedro, que nos recuerda a todos la gran responsabilidad que compartimos como miembros de la Iglesia de poder ayudarla a ser fiel en todas circunstancias, por supuesto también en medio de esta consulta de la Iglesia Universal. Estoy con el padre Santiago Martín, muy conocido a todos ustedes. Padre, qué gusto estar con usted. Igualmente, Edi. Buenas tardes, buenas noches aquí ya en Roma. Así es. Y aquí tenemos también, queridos amigos, a un invitado muy especial. Estamos hablando de Monseñor Luis Trócoli Sevedio. Él es obispo de Maldonado, punta del este, Maldonado, Minas, en Uruguay. Monseñor, qué gusto estar con usted. Buenas noches, una alegría compartir con ustedes. Gracias. Le has quitado la mitad del nombre porque él es don Milton, Milton Luis. Así es. Y de hecho, todo el mundo le conoce por Milton. Si no, sus feligreses en Uruguay van a decir, pero ha cambiado. El nombre artístico. Don Milton, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Lo primero que quiero decir a nuestros espectadores y también a los que nos escuchan por Radio Católica Mundial, es que este es un programa amable. Yo no me siento con ninguna vocación de ser un salteador de caminos, un acosador de obispos para sacarles, no se cree, secreto inconfeso. Soy consciente de que hay un secreto pontificio sobre lo que se debate en el sínodo. Y no voy a ponerle a usted ningún aprieto pidiéndole que rompa ese secreto pontificio. Así que hablamos de lo que podamos hablar. Mire, en periodismo se dice que nunca hay una pregunta impertinente. Lo que pueden ser impertinentes son las respuestas. O dicho de otra forma, el periodista pregunta lo que quiere y el entrevistado contesta lo que le da la gana. Y que usted sientase libre, nada de presiones y bueno, íbamos allá, ¿verdad? Gracias por venir, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Primera pregunta, don Milton. Que si usted la lograra aclarar, estoy seguro de que yo el primero estaría muy satisfecho. ¿Qué es la sinodalidad? Y bueno, etimológicamente lo sabemos, ¿verdad? Es caminar juntos, buscar la forma de ir uniendo fuerzas. Y yo creo que la misión de la iglesia, ¿verdad? Es sabemos, es evangelizar. Es una búsqueda de cómo evangelizar mejor. O sea, cómo nuestro mundo de hoy, con cambios tan rápidos, tan profundos, la iglesia puede seguir anunciando a Jesús y podemos decir que búsquedas de unidad, de fuerzas, de energía, de carismas, de vitalidad, tenemos para poder realizar eso, ¿verdad? Y por eso creo que la sinodalidad no es un, entre comillas, mirarse el ombligo de la iglesia, sino la iglesia que mira al mundo al que quiere servir y anunciar a Jesús y, bueno, y se mira también hacia adentro para ver, bueno, cómo lo podemos hacer mejor, ¿verdad? Es una definición bastante aceptable, pienso que por todos, pero, sin embargo, hay muchos que tienen miedo a esta sinodalidad. Por ejemplo, miedo, no sé si fundado o infundado, a que detrás del concepto de sinodalidad, buscando evangelizar a este mundo de hoy, se modifiquen algunas de las cosas que forman parte del depósito de la fe. Y muchos ven la sinodalidad como una trampa o como una palabra bonita que, en realidad, esconde otra cosa, otro objetivo. Usted ha dicho que es buscar juntos la forma de evangelizar del mejor modo posible a este mundo de hoy. ¿Es incompatible esa búsqueda con el depósito de la fe? No, yo creo que no. A ver, creo que algo importante que ha sucedido este tiempo en el sinodo ha sido el escucharnos. Entonces, es verdad que ha habido muchas voces, ¿verdad? Pidiendo o reclamando determinados cambios en la iglesia. Ahora, cuando uno viene aquí y escucha, y escucha la universalidad de la iglesia, ahí pone, digamos, esas voces en su justa dimensión, digamos. A veces hay voces sobredimensionadas, ¿verdad? Amplificadas por determinados medios. Pero cuando uno empieza a escuchar las realidades, ¿verdad? O la realidad de África, la realidad de Asia, la realidad de Medio Oriente, entonces ahí empieza a ver que hay cosas que son a veces problemáticas o planteos de algunas iglesias más concretas, pero que el sentir general no es estar cambiando la doctrina de la iglesia ni cambiar los fundamentos de la fe, sino que están con otras búsquedas y con otras problemáticas, ¿verdad? ¿Qué es esta? El decir, bueno, ¿cómo anunciamos hoy mejor? ¿Cómo fortalecer nuestras comunidades? ¿Cómo en un occidente que se va descristianizando podemos revitalizar, ¿verdad? El anuncio del Evangelio. ¿Cómo esas iglesias que quizás son minoritarias en sus países, pero muy vitales, pueden ayudarnos y darnos fuerza en eso? Entonces ahí uno encuentra caminos nuevos, ¿verdad? Para hacer iglesia y pone algunas cosas en su justa dimensión. No son el problema mayoritario de la iglesia, no son el planteo más grande, no son las búsquedas, digamos, más generales, sino que son algunas voces que están presentes. El Papa ha querido que estuvieran todas las voces presentes en el sino, de eso me parece muy bien, pero que estuvieran en ese concierto de las voces de todo el mundo, donde ahí uno lo va poniendo en su justa medida, ¿no? Otra de las objeciones o temores de algunos es plantearse cómo es posible discutir o plantear al menos cosas diferentes a lo que está en el depósito de la fe. Es decir, hay temas, dicen, de los que no se debería de hablar. Otros, por supuesto, sí, pero hay temas que están cerrados y que no se debería de hablar. Por ejemplo, la bendición de las parejas homosexuales o el sacerdocio de la mujer. Y a estos grupos les molesta mucho que esos temas salgan a debate, porque dicen, no, los temas zanjados no se deben de tratar. Bueno, evidente que la bendición de parejas homosexuales o de parejas que no están casadas por la Iglesia, sería mucho más amplio y más correcto decirlo, no es un dogma de fe, pero el sacerdocio de la mujer quedó zanjado con Juan Pablo II. Segundo, ¿este temor está justificado, Monseñor? El sínodo ha hecho mucho énfasis en el hablar, en el dialogar, en el escucharse. Y yo creo que esta primera fase del sínodo, y en eso el Papa creo que ha sido muy lúcido en decir, bueno, que el sínodo tenga dos etapas y no una sola, ha hecho que esta etapa se viviera, digamos, más distendidamente en ese escuchar. Hay muchas voces que, como usted bien decía, están ahí en la vuelta y capaz que haciendo ruido. Y bueno, el Papa ha querido que se integraran también en la sala, que se escuchara a todos, pero después viene toda la parte de discernimiento y de decir, bueno, de esto podemos decidir, el sínodo además es consultivo, tampoco va a decidir nada, es un organismo consultivo del Papa, donde el Papa escucha y le sirve justamente esto para tener, digamos, un retorno, un feedback de lo que se está viviendo en la Iglesia en todo el mundo. Pero después pienso que las decisiones que se tomen y las propuestas se van a ceñir a los temas que realmente están en sintonía con todo lo que es la larga tradición de la Iglesia, ¿verdad? Eso esperamos todos, ¿verdad? Rezamos por eso y hay muchas personas de verdad rezando por ello y creo que es lo más útil que se puede hacer y de hecho es lo que el Papa ha pedido reiteradamente. El Santo Padre en una reciente entrevista en Argentina decía claramente que la doctrina no se puede modificar, pero que evoluciona. Quizás si pudiera preguntárselo a él, le preguntaría qué significa evolución y preguntárselo a usted tiene una respuesta fácil, pregúnteselo a él, pero no le tengo a él, ¿no? ¿Evolucionar puede llegar a significar que lo que antes era malo hoy es bueno? ¿Lo que antes era pecado hoy ya no lo es? ¿Lo que antes era algo considerado contra natura hoy es una forma legítima de expresar el amor? ¿Evolucionar puede llegar a eso o hay barreras que no se pueden cruzar? Sí, a ver, evolucionar me parece que es en el sentido de buscar la fidelidad al Espíritu en el tiempo actual. Por ejemplo, San Pablo le pide a los esclavos que sean buenos esclavos, ¿no? Y hoy día la esclavitud ya no es aceptada y es algo que se ve que, bueno, que va contra la dignidad humana. Entonces la Iglesia en ese sentido evoluciona en la comprensión del Evangelio, ¿verdad? Y hay cosas que dice, bueno, esto que de repente antes no se lo cuestionaba, en este momento ve que es algo que no favorece la dignidad de la persona y que tiene que vivirse de un modo distinto y tiene que ir el contrario, contra toda esclavitud, ¿verdad? En un momento se habló también de la guerra justa y después el Papa dijo, bueno, no hay ninguna guerra justa. La guerra siempre hay que condenarla porque destruye y siempre es destructiva de la humanidad. Entonces creo que en ese sentido es que podemos pensar en algún tipo de evolución en el sentido de una mayor comprensión. Por ejemplo, algo que salió mucho en el sino de lo que se habló es todo lo que es el mundo digital hoy, no el ambiente digital. Hoy estamos en un mundo que ha sido transformado por toda la cultura digital. Bueno, cómo estamos presentes allí, cómo evangelizamos, cómo dialogamos ahí. Bueno, son todas preguntas que van surgiendo, que se van poniendo nuevas. Por eso digo, creo que no significa cambiar ni la antropología ni la moral de la Iglesia, sino significa ver, bueno, en este mundo de hoy, cómo el Espíritu nos invita a anunciar el Evangelio y a ser fieles a lo que queremos anunciar. Bueno, hay dos manifestaciones recientes de dos obispos presentes en el sínodo. Por un lado, el obispo de Essen, en Alemania, acaba de hacer unas declaraciones públicas en la rueda de prensa del sínodo diciendo que está muy contento porque todos los temas del sínodo alemán han quedado recogidos en el sínodo. Pero daba la impresión, por sus palabras, de que no es que habían quedado recogidos, sino aprobados en el sínodo. Esto ha suscitado temor. Por otro lado, hay unas declaraciones a esta cadena en inglés de Monseñor Fischer, el arzobispo de Sidney, donde decía el Espíritu Santo, el Papa nos ha pedido, decía que hagamos un discernimiento escuchando al Espíritu. Y se ha hablado mucho de esto en el sínodo, decía él. Pero hay que tener cuidado, no confundir la voz del Espíritu con las voces propias o las voces del mundo. Y añadía, el Espíritu nunca puede ir contra el Espíritu. Lo que ayer fue claramente manifestado por el Espíritu no puede ser hoy dicho, no digo de otra manera, sino lo contrario. ¿Cómo ve usted, sin entrar en el contenido del sínodo, ¿cómo ve usted las declaraciones del obispo alemán y las declaraciones del obispo australiano? Yo creo que en el sínodo, como decía hoy, se ha escuchado a todos. Resolución, no se ha tomado ninguna resolución. Recién sobre el fin de semana se votará un documento, pero eso estará a consideración de todos. Y que va a ser más bien un instrumento de trabajo para ir preparando, junto seguramente con otros aportes que irán saliendo durante el año, para ir preparando la sesión de octubre del año próximo. Entonces, decir que fue aprobado algo o que fue aceptado, me parece que es muy apresurado. O sea, se ha hecho, sí, mucho hincapié en el sínodo, en el tema de la oración, del silencio, de ponerse la escucha del Espíritu, de escuchar también lo que el Espíritu nos dice a través del otro y a través de la experiencia de fe que el otro comparte. Pero hemos estado más bien en ese nivel, ¿verdad? De la escucha, de la oración juntos. Cada sesión ha comenzado con una celebración de la Eucaristía, allí en el altar de la Cátedra, en la Basílica de San Pedro. O sea, se le ha dado un clima bastante, digamos, muy espiritual, distinto quizás a otros sínodos en esto. Y es ponernos todos en esa actitud. Escuchar al Espíritu, escuchar al Espíritu que nos habla también, bueno, a través del hermano. Pero no se ha tomado ninguna decisión y el sínodo tampoco puede cambiar nada en este sentido, porque es un organismo meramente consultivo. Y, bueno, la decisión final la tendrá siempre Pedro, ¿verdad? Medi, ¿quieres tú hacer alguna pregunta? Ah, por supuesto. Monseñor, pensaba yo en un poema de un poeta irlandés de inicio del siglo XX, se llama La Segunda Venida. Y él describe en este poema un escenario en el cual, lo plantea así, los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de intensidad apasionada. Y él así planteaba cómo debe ser este momento en el cual Cristo dijo, si no hubiera sido acortado el tiempo, ni los elegidos se hubieran salvado. Entonces habla justamente, estamos en un tiempo en el que personas con agendas o mensajes que realmente destruyen a la persona, cuestionan su identidad más profunda, o sea, están actuando con todo tipo de, en fin, apoyos, de instituciones internacionales, presentan su mensaje por todos los medios posibles, mientras que la voz de la Iglesia aparece una voz en la que hay mucho cuestionamiento y como inseguridad de presentar lo propio del llamado a la conversión en términos del Evangelio. ¿Usted cómo entiende este tipo, al menos de impresión, de que la Iglesia parece cuestionarse mientras que el mundo avanza con una seguridad, sin embargo, que destruye al hombre, destruye al hombre de hoy? Sí, yo creo que la Iglesia, a ver, se ha sentido quizás muy golpeada en su credibilidad, ¿verdad?, por cosas que han pasado, que todos sabemos, ¿verdad?, y todo este tema de los abusos ha golpeado mucho y ha hecho que también la Iglesia hable con más cautela o quizás con más prudencia en algunas cosas, pero que las convicciones siguen presentes, están, y que a la hora de transmitir la fe a través de la catequesis, a través de todas las formas de formación de la fe, la fe se sigue transmitiendo con convicción. Y yo vengo, como ustedes saben, de un país muy secularizado y allí los cristianos que están, están convencidos, ¿verdad? O sea, nadie, en Uruguay, por ejemplo, en el camino habitual de fe, siempre hay un momento en el que la persona se cuestiona si, bueno, si sigo o no sigo, ¿verdad?, por la misma cultura que te lleva a preguntarte eso y te cuestiona mucho la fe. Y, bueno, los cristianos que están, están convencidos de su fe. Yo creo que la Iglesia sigue formando, quizás es verdad que no tendrá tanto ruido en algunos medios, pero sí en lo del día a día, cuando vemos esos catequistas realmente comprometidos, gente que da un testimonio fuerte con toda su vida, sacerdotes, religiosas, consagrados, realmente comprometidos, dando un testimonio, y en muchos lados un testimonio heroico, ¿verdad?, porque sabemos que la Iglesia está pasando mal y siendo perseguida en muchos lugares. Y ahí vemos justamente cómo está presente la fe, el espíritu, y cómo la Iglesia sigue viva y sigue contagiando también esta vitalidad de Jesús resucitado. El tiempo corre veloz. Me alegra mucho que usted haya destacado el buen ambiente que hay en el sino de oración, de escucha. Quizá para algunos, como he dicho antes, hay cosas de las que no habría que hablar porque ya están sentenciadas, pero en todo caso ha habido respeto, ha habido escucha. Esto creo que es importante transmitirlo. Considero un gran acierto el secreto pontificio, aunque ha sido muy criticado, porque la presión de los medios ciertamente hubiera desvirtuado ese ambiente, lo hubiera hecho imposible. Le agradezco muchísimo que haya venido. Nos vemos en Uruguay, si Dios quiere. Sí, padre, con muchísimo gusto. Gracias. Una alegría siempre verlo. Y bueno, y muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias, gracias, Don Milton. Muchas gracias. Vamos entonces, amigos, a la primera pausa de este especial desde la Plaza de San Pedro sobre la sesión, la semana final de la sesión del Sínodo de la Sinolea. Ya volvemos. Y estamos de vuelta con ustedes, amigos, en este especial de entrevistas para entender mejor lo que está sucediendo en el habla sinodal. Pero, por supuesto, sin revelar nada de lo que la Santa Sede quiere tener reservado para favorecer este clima de diálogo y encuentro y reflexión sobre temas tan importantes. Ahora estamos aquí con el padre Juan Jorge Pitón Arellano. Él es prefecto de estudios en el Pío Latino, una casa para sacerdotes que vienen a estudiar a Roma. Y está con nosotros, saben, para decirnos, él es un experto y facilitador. Y nos podría explicar, tal vez, en qué consiste ese rol al interior del Sínodo de la Sinoleaidad. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad, muy contento de estar con ustedes al espacio de generar para acercar al pueblo de Dios lo que significa, lo que se está viviendo este tiempo en el Sínodo. La verdad, felicitaciones a todo el esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias, padre. Edi no ha dicho que es usted jesuita. Ah, claro, de paso. Quiero decir que es el título más importante. Bueno, hijo de Dios quizás. Bueno, es cierto, ¿no? Pero más que prefecto de estudios, que por cierto, ha dejado de ser prefecto. Exactamente. Estuve en el Pío Latinoamericano apoyando hasta julio de este año. Y luego ahora estoy viviendo en el Pontificio Instituto Bíblico y estoy preparando el doctorado de Sagradas Escrituras en la Gregoriana. Pero estuve tres años allí apoyando una experiencia bellísima de acompañar la formación permanente de sacerdotes diosesanos de toda América Latina que vienen a hacer licencias y doctorados. Es una, realmente es una experiencia de Dios. Vivir el día a día. Somos cuatro, son ahora, cuatro jesuitas que viven allí ya desde la fundación del Pío Latino, 1.165 años acompañando la formación permanente de la Iglesia América Latina. Él le ha hecho una pregunta, Padre Juan Jorge, que es ser facilitador. Exacto, facilitador. Bueno, la aventura, digamos, del sínodo, en mi caso, empezó con el sínodo de jóvenes, el año 2018. Yo estaba de capellano en la Universidad Católica y recibí una invitación del Santo Padre a través de la Conferencia Episcopal Peruana para venir como auditor, esa figura que ya no existe en este sínodo, ¿no?, para acompañar el sínodo de jóvenes. A partir de ahí empezó un vínculo, una amistad con miembros del sínodo y cuando vuelvo al año 2019 me piden acompañar en una de las cuatro comisiones que se formaron, perdón que me alargue, pero es bonito contar esto, ¿no?, cómo se fue preparando el sínodo de la sinualidad para preparar la sesión de este año. En ese tiempo era una sesión, recuerdan, ¿no?, la del 2023. El Santo Padre propuso dos sesiones. Yo allí formé parte de la Comisión de Discernimiento y Espiritualidad, la dimensión bíblica, ¿no?, casi todo el 2019, el 20, y cuando se convoca el sínodo, automáticamente las cuatro comisiones, que eran metodología, comunicaciones, teología y discernimiento, se disuelven. De allí viene una invitación del secretario del sínodo a miembros de las comisiones para que apoyemos el andar cotidiano de las sesiones de octubre, ¿no? ¿Cuál es la labor concreta? Los expertos se dividen en dos, expertos teólogos y expertos facilitadores, ¿no? Los dos tienen que ver, los dos grupos tienen que ver con los trabajos en la sala, pero yo siempre digo, como decían en italiano, ¿no?, los facilitadores estamos en las mesas, coordinamos las mesas, facilitamos la metodología que se ha optado para este sínodo, que es la conversación en el espíritu. Nuestra labor, hemos tenido el entrenamiento debido, somos más o menos 30, son 35 mesas, por tanto hay 37, porque siempre, por si acaso, algún facilitador, como ha pasado, no ha tenido que viajar, por diferentes motivos. Entonces, ese es nuestro rol principal. ¿Y cuál es el fruto de cada mesa? Es este resumen, ¿no?, documento de dos páginas, que pasa a la comisión de teólogos, expertos teólogos, para la revisión respectiva. ¿Y ustedes hacen ese resumen? Lo hace, no, lo hace la mesa. Es muy buena pregunta, Padre Santiago, ¿por qué? Porque nosotros no somos miembros del sínodo, somos colaboradores, expertos, no tenemos voz activa ni pasiva. Por tanto, el documento lo tiene que hacer cada mesa de trabajo, que elige a su relator, ¿no?, que se encarga de presentar un resumen y luego, por escrito, pasa a la secretaría al sino. Todo esto lo recoge Episcopal y Comunio, ¿no?, sigue la dinámica de la Constitución. Ese documento que hace cada mesa y que va a pasar a la secretaría es leído antes de pasarlo y aprobado por todos los... Y debe ser aprobado por la mesa. Por la mesa, por los miembros de la mesa, que son 12, 13, 15... 11 en promedio, 10, 11, alguna, 12, que sea, la verdad, una cosa muy interesante, determina la lengua, ¿no?, la división es por lenguas, pero también se ha pedido en el módulo, ¿no?, de inscripción, si uno maneja una segunda lengua, de manera que también haya un rico intercambio cultural, porque la lengua es cultura, ¿no? Entonces, alguno de lengua española ha pasado a lengua italiana o de lengua italiana a lengua inglesa, entonces eso también ha enriquecido el debate, la conversación, ¿no?, los temas que van saliendo. Bueno, conozco, no, he visto que ha estado ya en cuatro mesas distintas, porque al saber varios idiomas... Exacto. ...le ponen de un lado a otro. Para América Latina, nuestro primo hermano es el italiano, ¿no?, hay muchos italianos, pero es curioso, por ejemplo, Dios, sin revelar nada, es algo de la práctica cotidiana, ¿no?, hay mesas, por ejemplo, de muchas personas, sacerdotes, religiosos, religiosas laicos, que no son de lengua madre italiana, pero conforman una mesa de italiano, bueno, es muy interesante esto, porque se intercambian experiencias, ¿no?, esa palabra me gusta mucho resaltar, pero no sé si habrá preguntas sobre esto, pero no, este sínodo, creo yo, es un sínodo de experiencias, ¿no?, y cuando ha habido atención o aplauso es cuando el que ha participado ha hablado desde su experiencia, desde su testimonio, ¿no?, y yo creo que por ahí sopla también el espíritu, ¿no? Bueno, usted lo que está contando, digamos, la trastienda del sínodo, y eso es muy interesante, pero ha dicho usted, y usted en concreto, y los demás facilitadores y otros no tienen derecho a voto, bueno, pero en cambio hay laicos, hombres y mujeres, sacerdotes también, que sí tienen derecho a voto, bueno, esto ha supuesto una gran novedad, ¿no?, de la primera vez, no la primera vez que hay laicos, hombres y mujeres, usted lo ha dicho antes, auditores, sino que es la primera vez que tienen derecho a voto, ¿se puede decir que es un sínodo de obispos o habría que decir que es un sínodo con obispos? Buena pregunta, ahora, hablo de título personal, Por supuesto, claro. Yo creo que sí, y porque ha salido el tema, pero también saben que se habla mucho de esto, ¿no? El sínodo convocado por el Santo Padre es un sínodo de la decimosexta asamblea de los sínodos de los obispos, que tiene características particulares. Yo, por gracia de Dios, digamos, no por talento propio, estuve en el sínodo de los jóvenes. Entonces, puedo de alguna manera, ninguna comparación es buena, dicen, pero hacer algún tipo de comparación, por lo menos en la composición de los miembros del sínodo. Y cuando dicen un sínodo de obispos, ¿no?, solamente votan obispos es falso, ¿no?, porque hay que aclarar muchas cosas. Ya en el sínodo de jóvenes había invitados, miembros, padres sinodales, no obispos, con derecho a voto. La novedad, sin duda, son las mujeres, digamos, ¿no?, que voten. Hay madres sinodales a primera vez en la historia. Sin embargo, la composición del sínodo en su mayoría son obispos y la convocatoria hecha es al sínodo de obispos. Luego sabemos por la predicata evangelium que el secretariado cambia de nombre, ¿no?, secretariado para el sínodo de obispos, ahora es el secretariado para el sínodo. Pero eso no quita, don Santiago, que el secretariado para el sínodo prepare un sínodo para los obispos, ¿no? Veamos, el espíritu es el espíritu también, ¿no? Yo creo que hay que caminar despacio, pero hay que caminar, ¿no?, y hay que examinar cada situación. Esto aquí yo lo he escuchado también tras bambalinas, en la obra de café, ¿no?, el tema de qué nombre debe tener este sínodo. Este sínodo tiene un nombre, decimos, sexta asamblea de los sínodos obispos, con estas características, ¿no? Lógicamente habrá, con mucho espíritu, lo escuchaba Monseñor Milton, que además compartimos una mesa con él, ¿no?, el módulo B, que con mucha claridad lo dijo, ¿no? Es el sínodo de la experiencia, él decía, y es así, de la escucha, ¿no?, de la escucha. Y también hay que escuchar esto, ¿no? Esto, el sínodo no se debe llamar sínodo de obispos, porque hay laicos que votan. Muy bien, hablemos de esto, prengamos nuestros argumentos, ¿no?, porque el secretariado se convoca. ¿Me entiendes? Yo creo que, y lo dijo el Papa, y también lo digo, no trajido nada, porque hay una gran ventaja que la prensa, los medios de comunicación del Vaticano transmiten el inicio de las sesiones, ¿no?, cuando están las predicaciones y también la voz, cuando tiene que, me refiero al primer discurso de Santo Padre, ¿no?, cuando dijo, la iglesia hace una pausa, ¿no?, tenemos que detenernos un ratito. Creo que nos está ganando mucho la pasión del poema que bien comentaba. Una pregunta que usted sabe que se ha hecho y es una crítica que se ha hecho. Dentro de estos laicos hay algunos, por lo menos algunos dicen que muchos, que no tienen ni idea de teología. Hay el caso famoso de un italiano, salió en todos los periódicos italianos de un sector y del otro, sorprendidos, algunos escandalizados, porque es un líder muy conocido, pro-abortista, es un líder sindicalista, comunista, en fin, y sin embargo es un miembro con derecho a voto del sínodo. Este es un caso radical, extremo, ¿verdad?, bueno, pero yo he oído, y usted seguramente también, que ahí dice, pero hay obispos, saben de qué va, teólogos que saben de qué van, laicos que también están preparados, pero hay otros que no tienen ni idea de esto y van a hablar y van a votar. Lo mismo que un teólogo que conoce perfectamente la patrología y los concilios. Sí, con todo cariño, Santiago. Yo creo que la premisa parte mal, porque no es una asamblea ordinaria de teólogos, es una asamblea ordinaria de obispos con miembros de voz activa con derecho a voto. Y a mí me parece muy bien, porque es el pueblo de Dios. Cuando yo decía que mucha, pues uno nota, ya estamos a fin de mes y el cansancio se nota, ¿verdad?, escuchar todo el día, si bien hacemos las pautas, la pausa de cuatro minutos, se nota, pero cuando en mi mesa, por lo menos la que yo he coordinado, ¿dónde veo que los ojos se abren? Cuando hablan del corazón. Sea autólogo o no, que ha vivido una experiencia A, una experiencia B, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, para no prolongarme, el tema del voto, ¿no? La pregunta o la contra pregunta sería, ¿votar qué? ¿Me entiendes? Ese es el tema. Sí, uno nota, ahora, una pregunta quizá un poquito más teológica, ¿no? O en todo caso neumatológica, ¿no? ¿El Espíritu Santo habla solamente a través de los teólogos? ¿No? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Por eso estamos en sínodo, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando quizás, quizás, hemos estado muy acostumbrados a escuchar una voz que viene de un lado. Cuando podemos escuchar la voz del Espíritu Santo con la misma fuerza y potencia y verdad, en una señora de campo, en un taxista, en una... ¿me entiende? Hay que afinar el oído para escuchar la voz del Espíritu. Como bien dijo usted en el momento anterior, también podemos confundir la voz del Espíritu. Claro que sí. Como buen hijo de Ignacio, hay buen espíritu y mal espíritu. Hay que discernir. Tenemos que terminar. Faltan muy poco. Se nos acaba el tiempo. Solamente una cosa, padre, también con todo el respeto. Si hubiera una asamblea, no digo eclesial, para decidir cómo tiene que despegar y aterrizar un avión, si el piloto en la cabina dijera por los altavoces, quiero consultar al público que está aquí reunido, qué palanca tengo que dar, yo diría, por favor, permítanme que me baje. O sea, hay determinadas cosas que no son cuestión de opinión, sino que tiene que haber un mínimo de formación. Dicho esto, es cierto que el Espíritu Santo puede hablar a través de cualquiera y que muchas veces son los sencillos los que saben y escuchan más y no los sabios y entendidos, como dijo el Señor. Felizmente el sí o no es un avión. Por lo menos trata de ser una barca, como la de Pedro. Me permito, padre, hacer una pregunta, si fuera tan amable. Pensaba yo en el hecho de que se quiere consultar al pueblo de Dios para tener acceso al census fidelium que comparten todos, desde los obispos hasta toda la feligresía, pero es un tiempo en el que vemos que las bases que hacían posible ese census fidelium, o sea, una buena catequesis integral de la fe, faltan generalmente. De manera que hoy en día, lo que suponía el Consejo Vaticano II era hablar de ese sentido de los fieles, es algo muy difícil de encontrar. O sea, donde en la iglesia, incluso de gente practicante que va a misa, se encuentra un tipo de verdad de fe y de costumbres compartida desde la jerarquía hasta el último feligrés. Y yo pienso que en gran parte se debe a que ha habido una labor catequética bastante insuficiente, carente, que lleva un estado en el cual muchos de los que podrían hablar en nombre de los fieles, de hecho tienen opiniones fuertes arraigadas en contra de la verdad de fe y de moral. ¿Cómo en este contexto se puede hacer una consulta al census fidelium con personas que tal vez incluso no comparten la fe ni la moral de la iglesia? Claro. Muy buena tu pregunta. Dos reflexiones para alargarme. La primera, que efectivamente ahí está la pregunta. Yo siempre digo cuando hablo con personas sobre estos temas, el problema no es el mensaje, el problema es mensajero. ¿Qué ha pasado con toda esta onda de catequesis? Yo me acuerdo de Aparecida, yo estaba en la universidad, antes era jesuita. Discípulos y misioneros, la gran evangelización, la renovación. ¿Qué pasa? Lo digo sinceramente, que no prende, que no haga realidad. Y encontramos estas situaciones. El signo tiene que tratar eso. ¿Cuál es el lenguaje? O sea, ¿queremos hablar en español en China o queremos hablar chino en África? ¿Me entienden? O sea, ahí tenemos que crecer. Eso por un lado. Y lo segundo, que el censo fidei y el censo fidelio, ojo, el Vaticano lo habla de los bautizados. Ese es clave, porque también es otro tema. El signo es consulta a todo el pueblo de Dios. Y claro, es que estamos en una época de muchas tensiones. Entonces hay que tomar un café, siempre digo, antes de conversar. Se consulta al pueblo de Dios, en el censo fidelio, la garantía es que somos ungidos por el Espíritu. Y el Espíritu habla en el pueblo de Dios. Y muchos que no comparten nuestra fe, se escucha. Pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, o menos, en una opinión que no venga. A eso quiere decir, alguien puede saltar y me puede decir, ¿no? Ah, entonces los que no son católicos no tienen nada que ver. Hay niveles y hay grados, ¿no? O sea, si yo tengo que tomar, siguiendo un poco su ejemplo, una decisión de familia, de mi familia, escucho al vecino o la vecina quizás, pero no me tiene que decir el vecino o la vecina que tengo que decir yo en mi familia. Pero eso no significa que le cierre la puerta al vecino. Yo creo que en eso tenemos que crecer, ¿no? Creo que en el sínodo hay un gran protagonista, decimos el Espíritu Santo, pero es el silencio, ¿no? El silencio, y más de un obispo, lo comenta también, ¿no? Ayuda a armonizar los afectos, ¿no? A armonizar las pasiones. Tú piensas A, yo pienso en B. Los dos somos bautizados. Los dos venimos de experiencias distintas, de culturas distintas. Hablemoslo. Profundicémoslo. Y esta es una semana particular, es la última, ¿no? Hay que rezar mucho para ver cuáles son los pasos en esa línea hacia la asamblea que tocará Dios primero en el 2024. Me sigue la pregunta, padre. Queda la pregunta conmigo de cómo podemos hacer una consulta al sentido de los fieles en una filigresía que ha sido tan deficientemente catequizada. Exacto. El tema es, yo, no por ser deficientemente catequizada, no te escucho. A eso voy. Tenemos que afinar más nosotros. Algunas de las que tenemos cierta responsabilidad en la iglesia, ¿no? Tenemos que llegar a todos los bautizados, ¿no? Esa es responsabilidad. No es del bautizado mal formado. Es responsabilidad del que se siente, entre comillas, bien formado. La escucha siempre es interesante. Siempre. A todos. El problema son los votos. Sí. Es que es distinto. Pero, ¿qué votar? No es que no se va a... A ver, Dios, que también está el seguidor. Pero yo digo, ¿no? Hay que... Esperemos. O sea, estamos a cuatro días de que salga un documento, ¿no? Sobre eso hablemos, ¿no? La carta del pueblo de Dios, que saldrá de Dios mediante pronto. Sobre eso hablemos, ¿no? Yo siempre... Hay que defender la verdad, ¿no? Decimos. Pero yo también digo, hay que saberla transmitir, ¿no? No metamos miedo donde no hay. Hay preocupación, sin duda, felizmente, porque hay la gran mayoría que también vive su vida. Yo pregunto a mis amistades cercanas a la iglesia, ¿dónde? ¿En qué estás? Sí, no, sí, no, no, no. Y bautizados y todo esto, ¿no? Yo creo que hay que ir al ritmo del espíritu. Un obispo decía, un X, ¿no? Es mejor ir despacio muchos que rápido pocos. A mí eso me tocó, me tocó realmente. Entonces, hay que ayudarnos a ir lento muchos, ¿no? Y antes de preguntar qué votar o qué no votar, por qué no, veamos que es el fruto primero, ¿eh? Porque también, ojo, es muy importante, también es cambiar un poco el chip, ¿no? No es que es un fruto cerrado, ¿no? Decisivo, no. Es un fruto en proceso, como una semilla, ¿no? Decía Rafli que esta mañana. Que irá, ¿no? Dios mediante, con la ayuda y la apertura y el aire fresco caminando. ¿No? Esa es por ahí, por ahí el buen día. Padre Juan Jorge Vito, muchas gracias por haber estado con nosotros también para darnos su parecer, como experto y facilitador, un rol muy importante en la dinámica de esta actual asamblea de la sinodalidad. Y gracias, sobre todo, por una cosa, las oraciones. Muchísimas gracias. Mucha gente, gracias por el sinodalidad. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Padre. Un gusto tenerle aquí con nosotros. Un gusto. Y gusto es mío. Interesantísimas sus respuestas. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber estado con el Padre Juan Jorge Vito. Por supuesto, el Padre Santiago Martín, con el que estaremos de vuelta. Adiós mediante el día de mañana. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.